Música Puta pero voy sin viales, la voy a cagar Vale verga, démosle verga Mierda maje, ella va a jugar a la selecta Si le echan un gol, a la 6 Si le echan un gol me vengo, a seguir jugando Lo voy a ir a ver yo tambien A mi mamá le gusta ver la selecta Si mamá, ya es hora Mamá vas a ver la selecta Se le pasó a la atacadora Ay no A ver la selecta Ahorita la selecta Ahorita la selecta Pero en el 4HD Ponerlo Si Que fea esta puta Alvir ha dado salir de juego Un dragón en esta nave Como mierda Con venado Pisando Si Si eso es Máje que vergo de daño tiene ese cabrón Ya la mato Si Que hijo de puta Si Voy a grabar esta mierda Que hijo de la gran diabla Le voy a agradecer Que hijo de puta Si Voy a grabar esto Que hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta Llevo Gracias.